Gracias amigos por continuar con nosotros y les decía antes de irnos a la pausa que ayer mi compañera Carla Angola comenzó una entrevista con un grupo de oficiales de la Fuerza Armada Nacional en el exilio. Ellos se pronunciaron y transmitimos ese pronunciamiento. La conversación duró poco, muy importante los señalamientos hechos por Carla, las preguntas hechas por ella y las respuestas de quienes estuvieron en este pronunciamiento. Y luego uno de los oficiales que conversaba con ella les decía por razones de seguridad yo creo que es importante que detengamos esta conversación. Ahora vamos a conversar con el primer teniente Roger Quintero Suárez y con el teniente Carlos Guillén. Ahí los tienen ustedes en pantalla de EBTV. Tanto al primer teniente Roger Quintero como al teniente Carlos Guillén les doy los buenos días y la bienvenida al programa y gracias por estar con nosotros en este espacio. Buenos días. Buenos días. Buenos días a Venezuela también y al mundo. Bien, les quiero informar a ambos que EBTV es un canal venezolano que opera también desde el exilio pero que se ha convertido en la referencia de todos los venezolanos del mundo. En este programa hemos recibido llamadas de Venezuela, de cualquier región, pero también hemos recibido llamadas de Australia, de Japón, de Francia, de Ecuador, de Colombia, de cualquier lugar del mundo donde haya un venezolano. Y ustedes cuando hablen por esta pantalla le estarán hablando a los venezolanos del mundo. Lo primero que quisiera es cuál es su posición, este pronunciamiento y si nos pueden revelar dónde se encuentran. Bueno, en cuanto a la posición y muchas otras cosas más ahí que no se pueden revelar por medida de seguridad, se han cometido muchos errores, no queremos cometer los mismos. Nuestros planteamientos van en dos vertientes. Queremos hacer primero el mensaje hacia el pueblo venezolano para que sepa que no están solos. El día de mañana es un día muy importante para el futuro del país. Tengan en cuenta que cuentan con nosotros y con muchos más, dentro y fuera. Y el mensaje para también, segundo, el mensaje para los compañeros que todavía están en el fin. Y las, dentro, o que quieren entrar en el sacato y han tenido temor, que tampoco están solos. Se pueden pronunciar y como lo mencionaba anteriormente, hay una manera de debilitar. Si tienen ese temor de pronunciarse o dar las caras. Hay una manera muy singular de debilitar al enemigo que es con la ausencia. Simplemente no presentándose a la unidad. Eso sería de verdad mucha ayuda para todos nosotros. Ahora bien, yo quisiera, de alguno de los dos o de ambos, su evaluación acerca de lo ocurrido ayer, cuando un comando de la Guardia Nacional se pronuncia y recibe el respaldo de la población cercana, de los barrios cercanos a este destacamento. ¿Qué evaluación hacemos de eso y qué influencia tiene en el resto de la Fuerza Armada dentro del país? Bueno, como lo dijimos en el comunicado ayer, es un claro ejemplo de que no solamente en esa unidad hay descontento dentro de la Fuerza Armada. Sobre todo en los bajos rangos. Nosotros, los capitales, los tenientes, los sargentos mayores, sargentos primeros, toda la tropa profesional en general, la tropa listada. Es un claro ejemplo de que hay descontento. Y, como lo decía anteriormente, si muchos que tienen esa ideología siguen ese mismo ejemplo y si ayer recibieron ese apoyo de todos los sectores que viven cerca del comando, es donde podremos lograr algo. Si pasa eso el día de mañana, en la mayoría, donde más se pueda, en los lugares del país, se pueden conseguir muy buenos objetivos. Ese es un claro ejemplo de la descontento que hay dentro de la Fuerza Armada. Le quiero preguntar a ambos, cualquiera de los dos me puede contestar, ¿cómo han recibido ustedes los mensajes directos a la Fuerza Armada que ha enviado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablándole directamente a los militares y además diciendo, conozco a los militares porque vengo de dos abuelos militares, uno de la Guardia Nacional y otro de la Armada Venezolana? Bueno, hermano, ese mensaje sí ha llegado. Ha llegado a todos los cuarteles, desde las grandes escalas hasta los cuarteles y unidades, pelotones, unidades básicas, porque nos han llegado esos mensajes y esas llamadas de reconocimiento. Más allá de todo eso, hay que estar consciente de que nuestro apego es a la Constitución, a nuestra Carta Magna. Esa es nuestra lealtad hacia nuestra Constitución. Hacia allá va nuestro compromiso y aún así hacia el pueblo. Y es importante lo que hablamos de un inicio de este enlace, de que este canal es visto en toda la comunidad venezolana. Y queremos aprovechar esto para dar un mensaje claro. Estamos a pocas horas de llegar al punto del no retorno. Venezuela cuenta con nuestro apoyo. Esto va más allá de un pronunciamiento. Estamos preparados, estamos entrenados y capacitados para defender al pueblo y a la Constitución. A todos los grupos terroristas, los colectivos y esos grupos que bienmente están financiados por el régimen y por estos narcotraficantes, tengan mucho cuidado con nuestros pueblos. El pueblo tiene quien lo respalda, quien lo apoye. Así que, por supuesto, no duden de nuestra lealtad y de nuestro compromiso. El día de mañana es crucial. A nuestros hermanos de uniforme, policías, Fuerza Armada, demos el paso al frente. Mañana es un día histórico para nuestro país y somos nosotros los protagonistas. Un fuerte abrazo, les enviamos por este medio y cuenten con nuestro apoyo. Ahora bien, para ambos también la interrogación. Mañana pudieran pasar dos cosas. Una, que como ustedes dicen, no se presenten algunos efectivos militares en sus unidades de comando, en sus guarniciones, en donde les corresponde estar. La otra puede ser que desde el régimen, que también han convocado para una contramarcha, se produzca la orden de querer reprimir al pueblo, de querer cercenar su derecho a transitar por la ciudad y a manifestar, de querer trancarle una calle y cuando el pueblo intiente pasar, viene la consabida bomba lacrimógena, el disparo con perdigones, y ya Venezuela ha perdido a muchos hijos en estas manifestaciones. ¿Ustedes creen que eso va a pasar o ustedes creen que, por el contrario, si Maduro da la orden de atacar al pueblo, no va a haber respuesta por parte de la Fuerza Armada? La Fuerza Armada tiene una posición clara y hablamos con base, hablamos con muchísima seguridad. Tiene una posición clara que va a ser demostrada el día de mañana. Los que aún no están conscientes, y es por su procedencia, son los grupos delincuenciales de los colectivos. Nosotros estamos en cuenta de todo eso, tenemos una red de inteligencia interna también, nosotros tenemos ya bastante tiempo trabajando en esto, y ellos también tienen muchísimo miedo, y es bueno que lo tengan, porque nosotros tenemos una posición muy clara, nosotros no tenemos miedo, estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias que sean necesarias por la libertad de nuestro país, y lo asumimos con muchísima responsabilidad. El norte es la constitución y es el pueblo. Esto va a ser respaldado el día de mañana. Mañana es un día histórico para nuestro país, y estamos conscientes de lo que va a suceder. Oficiales, es harto conocido ya, porque así lo han denunciado quienes han salido del país y vienen de la Fuerza Armada, la penetración, la ocupación de elementos de inteligencia del aparato represivo cubano, espiándolos a ustedes, espiando a sus familias, tratando de inhibirlos de cualquier pronunciamiento. Es decir, el militar venezolano se siente vigilado, espiado por el elemento del aparato de inteligencia cubano. ¿Se va a romper con eso? ¿Cuál es la recomendación y cuál es el mensaje? Bueno, ya eso está previamente establecido con todos los compañeros internos, ya eso está muy bien organizado. Estaría además que lo digan por este medio, ya que estaríamos dando pasos en falso. Comprendemos tu labor como periodista y es importante, pero también es importante que sepa que ya eso está estratégicamente establecido con los compañeros internamente. Ustedes que son militares, yo he aprendido a lo largo de este trabajo conversando con analistas, con docentes militares y con los propios militares, que es que los símbolos son muy importantes. ¿Están ustedes esperando que Juan Guaidó se ponga una banda y jure ante la Constitución como presidente interino para decirle, ordene mi comandante en jefe? ¿Lo está esperando el mundo militar? Exactamente. Eso es lo que se está esperando de nuestro presidente interino y de nuestro comandante en jefe el día de mañana. Hago énfasis en eso porque yo no soy líder, no soy comandante de ninguna operación ni nada por el estilo. Yo no soy simplemente portavoz de miles de hombres de uniformes que estamos de este lado y que estamos preparados para el día de mañana. Eso es lo que esperamos de nuestro comandante en jefe. Así lo asumimos, así lo dice nuestra Constitución. Porque el día de mañana es el día del accionar. Más allá de un pronunciamiento, más allá de unas declaraciones, es el día de la acción. Y internamente, dentro de los cuarteles y de las unidades militares, eso está muy bien organizado. Eso es lo que nosotros estamos esperando para cumplir con nuestro deber lo que sabemos hacer. Ya tengo que despedir el programa. Me apego al artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y les doy un minuto para que le hablen a sus compañeros de armas y al pueblo de Venezuela. La Constitución es el órgano que rige todas las leyes del país. A ella es la que hay que seguir. En este momento, y como tú lo dices en el artículo 328, nosotros no tenemos que tener ninguna militancia partidaria, política o de gobierno. Nuestro ideal es el país, indiferentemente a quien esté gobernando. No nos deberíamos solamente a un partido. Nosotros estamos al servicio del pueblo, no solamente de un partido, como lo presta la Constitución y a la que nos debemos. Estamos juntos, hermanos. Estamos juntos. Cuenten con nosotros. No duden de nuestra lealtad y de nuestra fidelidad con el pueblo y con la Constitución. Mañana, marquemos un hito en la historia de esta mafia de narcotraficantes que nos ha venido oprimiendo desde hace 20 años. Mañana es el día. Contamos con la población civil, contamos con la población militar y que este mensaje llegue a cada casa, a cada hogar de Venezuela donde existe un policía, un soldado, un militar. Estamos juntos. Mañana nos vemos. Oficiales, un millón de gracias por estar con nosotros. Gracias por utilizar esta pantalla para hablar de la Constitución y del respeto a la democracia. Que la patria se los premie. Gracias, hermano. Un gran abrazo. Amigos, estamos conversando, estamos conversando con dos oficiales de la Fuerza Armada Venezolana. Me estoy refiriendo al primer teniente Roger Quintero Suárez y al teniente Carlos Guillén. Ellos envían este mensaje. Estamos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Mañana es el gran día de la democracia y EBTV tiene una cobertura especial para todos ustedes. Yandria Alfonso es la productora de este espacio. Nuestro director, el señor Carlos Fricke, el ingeniero Wilmer Marchena en el audio y el video. Orlando Barranco en la transmisión. Alberto Cedillo detrás de esa cámara. Yo soy Carlos Acosta. Quédense con la extraordinaria programación que siempre tiene preparada para usted, EBTV. Este programa fue presentado por Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. El Arabito. Comida árabe tradicional. Este programa fue presentado por Ocean Bank con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Comida árabe tradicional.